Hola amigas y amigos de internet, hoy os voy a mostrar una técnica de manga pastelera y os voy a enseñar como se rellena. En primer lugar lo que tenemos que coger es la manga y envolverla de esta forma y con una mano introducirla por detrás de forma que podamos manipular con ella. Es importante que no haya picos para que el producto no se nos salga. De esta forma, utilizando el producto, en este caso un puré de pata, podemos utilizar esta mano para trabajar perfectamente el puré. Una vez que tenemos el producto dentro, le damos la vuelta. De esta forma, hacemos giros circulares y otra cosa importante es que cuando vayamos a utilizar, en este caso el puré, no haya aire, por eso podemos echar un poquitín de puré en el recipiente donde hemos trabajado. Es una técnica muy sencilla, pero que requiere una cierta maña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!